Hola chicos de Youtube, hoy les muestro una teoría de Gohan del futuro y Kale en el mundo de Ben 10 Supremacía Alienígena. Chicos por favor quiero que se suscriban a este nuevo canal. Bueno les pongo la intro. Nos quedaremos en la que Gohan desmaya a Trunks y dice. Trunks, tu eres la última esperanza. Si llegas a perder la vida, ya no habrá guerreros que defiendan este planeta. Dentro de unos pocos años, probablemente tu seras el último guerrero que sea capaz de derrotar a esos androides. Ya deja eso 17, en este lugar ya no quedan seres humanos. Vamos a otra parte. En la Región Norte aún quedan personas que están escondidas, te lo puedo asegurar. No te desesperes. Vamos a destruir esto con más calma. O de lo contrario, no sería divertido si acabamos con todos fácilmente. No deberías hacerlo con más entusiasmo. Entonces, vamos a jugar de nuevo. ¿Qué tal si los matamos? Sí, quizás sea buena idea. No deberías tener un auto de completo. No deberías hacer el auto de nuevo. 17... qué gracioso te ves... Esta ropa me gustaba mucho Y ahora que la estropeaste me has hecho enfadar Y como puedes ver, nuestro cuerpo es demasiado frágil como el de ustedes Solamente me quedan cuatro atuendos más ¿Qué sorpresa me has dado, Gohan? Aún sigues con vida Esta vez no te dejaremos escapar Pelearé con todas mis fuerzas y te mataré Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Un portal se lleva a Gohan y también los androides entraron también. En otra línea de tiempo. Kale estaba con Kaulichla, pero Kaulichla ve un portal pero, ella ve que se llevan a Kale. Kaulichla, Kale no. Ben, ¿y si me convierto en muy grande o? Ben, ten cuidado Ben. Ben, que extraño, creo que vi algo moverse allá. Ben, para dos dijo que no hay que tocar las líneas de tiempo. Justo sale el Ben de 10 años. Ben de 10 años, algo no. Alguien soy Ben Peniso. Como en la historia original Ben de 10 años, se une con su Ben de 16 años. Ben, bueno ya vamos a... Antes de que Ben dijera algo, un portal aparece en la nave y Kevin dice. ¿Ahora qué? Del portal salen Gohan y Kale desmayados. Gwen, miren eso. Ben de 10 años. Hay dos chicos. Kevin. Vaya, parece que están. Gwen. Kevin no, hay que curarlos. ¿Será posible que Gohan esté vivo? ¿Y Kale se despertará? ¡Gracias! 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 Hola, soy Gohan, yo me despierto y veo una chica al lado mío. El próximo capítulo será, Kevin vs. Agregor Supremo. No se lo pierdan.